Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Viva Acordeón. Estamos una vez más con un realizado de acordeones Hohner, en esta ocasión el Bravo 3 de 72 bajos. Lo tenemos en color blanco perla, pero a la vez está disponible en otros colores como el negro, azul y rojo perlado. Todas las terminaciones son perladas, a nivel de celuloide es muy buena terminación. Todo lo que es la parrilla, por ejemplo, lo tenemos en color mate, negro mate, con un velo semi-transparente. El fuegue negro también, que hace un muy bonito contraste con el blanco perla. Y la compresión absolutamente perfecta. Eso es muy bueno y siempre característico de Hohner. A nivel de teclados también, un teclado ágil, preciso, liviano. Entonces, para articular queda muy bien. Y todo lo que es mecánica, todo siempre funciona rápido. Todo es ágil, nada es duro. Todo es muy bonito en ese aspecto mecánico. En accesorios tenemos el estucho original Hohner, que viene incluido a la medida. Muy portable, con varios compartimientos para ayudar a trill, partituras, ponerle la inscripción de nombre. Tenemos corredas ergonómicas. Hohner también, que vienen incluidas nuevas, empaquetadas. Esta correa también es de un material muy similar. Ah, no, este es de cuero. Disculpenme, la línea de 48 viene con otra material de correa, pero este es cuero. Y también tenemos complementariamente un set de merchandising, que tenemos catálogo, certificado de autenticidad, paño de limpieza de microfibra, para mantener siempre limpiecito el instrumento. Y algo muy destacable es la libreta de mantenimiento, que se puede llevar a cabo con el servicio autorizado de Hohner en Chile, que en este caso es Viva Acordeón. En ese aspecto, es muy positivo poder llevar un control para que siempre el instrumento siempre luzca y funcione como nuevo. Vamos al sonido, tenemos que hacer su configuración, ofreciéndonos 5 registros en 34 titlas. Y sería basún, bandoneón, violín, creinete y máster. En los bajos tenemos el máster, configuración en cuarta, en 72 bajos. El registro grave. Bien, vamos a la música. Vamos a probar como es habitual. Vamos a partir con el máster, derechamente. Registro clarinete. Vamos a probar como es habitual. Vamos a probar como es habitual. Vamos a probar como es habitual. ¡Gracias! ¡Gracias! Basun con registro Master Disculpenme, el Grabe en la mano izquierda Disculpenme ¡Gracias! 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 Para terminar, el famoso registro violín de Jonah ¡Gracias! 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 Bien amigos, muchas gracias por la atención Está disponible este instrumento, tenemos stock Pueden realizar el stock, disponible y otros colores también en vivacorten.cl A medida que vaya pasando el tiempo, como esto recién estamos comenzando van a ir llegando varía de modelos del catálogo Hohner esperando que les haya gustado nos vemos para el próximo video muchas gracias y nos vemos